El día de hoy vamos a ver cómo desactivar los programas y aplicaciones de inicio automático en Windows 11 estos programas que inician junto con el arranque de Windows y luego se quedan ejecutando en segundo plano los puedes ver en el área de notificaciones si le das clic en esta flecha todos estos programas inician de manera automática junto con Windows y para desactivarlos lo que haremos será lo siguiente primero vamos a poner el puntero del mouse encima del icono del botón del menú de inicio luego vamos a darle un clic derecho y a continuación vamos a seleccionar esta opción que dice administrador de tareas le damos un clic y al hacerlo se abrirá el administrador de tareas y ahora del lado izquierdo vemos que hay varios iconos para saber qué hace cada opción en la parte superior izquierda vamos a darle clic a este primer icono de tres rayas al darle clic vemos que ahora sí se nos presenta la descripción de cada opción y la opción que vamos a seleccionar es esta opción que dice aplicaciones de arranque le vamos a dar un clic y al hacerlo se te muestra una lista con todos los programas y aplicaciones que pueden iniciar de manera automática junto con el inicio de Windows 11 en la columna de estado puedes ver si cada programa está activado o desactivado para que inicie de manera automática ahora para desactivar el inicio automático de cualquiera de estos programas que desees lo que vamos a hacer es lo siguiente primero vamos a ubicar el programa que queremos desactivar su inicio automático por ejemplo yo aquí he ubicado a Microsoft Teams y ahora que ya hemos escogido el programa que queremos desactivar su inicio automático ponemos el puntero del mouse donde está el nombre del programa y le damos un clic derecho a continuación seleccionamos esta opción que dice deshabilitar una vez que lo hacemos ya vemos que aquí en el estado del programa está la palabra de deshabilitado lo que nos indica que hemos desactivado correctamente el inicio automático de este programa específico esto lo podemos hacer con los programas que deseemos por ejemplo este de OneDrive vemos que su estado es habilitado por lo que inicia de manera automática junto con el arranque de Windows si lo quiero desactivar solo pongo el puntero del mouse donde está el nombre del programa le doy un clic derecho y selecciono deshabilitar de esta manera ya vemos que su estado es deshabilitado y es de esta manera como puedes desactivar los programas y aplicaciones de inicio automático en Windows 11